En el mundo de hoy se pueden observar tendencias opuestas a la globalización, como la contracción del comercio mundial y de la inversión bancaria internacional, así como la intensificación de los discursos anti-inmigratorios, entre otras. Aunque en los años 90 el tema de la globalización dominaba el debate político-económico, en la actualidad se pueden observar indicios de una tendencia opuesta, la desglobalización, fomentada por la crisis financiera. Desde 2008, los gobiernos han adoptado de manera sigilosa todo tipo de mecanismos para proteger la producción nacional, ha señalado a BBC Mundo Simone Benet, experto en comercio mundial de la Universidad de San Galo, en Suiza. Una de las consecuencias ha sido una disminución del comercio mundial. Lea también, el fin del capitalismo, ¿una utopía o una realidad próxima? Mientras que antes de 2008 por cada crecimiento del PIB global del 1% se registraba un aumento del comercio mundial del 2%, actualmente la proporción es, en el mejor de los casos, 1 a 1. Esta caída en el comercio mundial afecta al sector exportador, que deja de ser un motor del crecimiento. Esto impacta en la creación de empleo y en los niveles salariales, ha advertido Benet. Otra tendencia común para muchos países ha sido la intensificación de los discursos anti-inmigratorios y de carácter nacionalista, como por ejemplo Sirifa en Grecia y SNP en Escocia. Lea también, de Telegraph, el mundo está al borde del peor default de la historia, por otra parte, en el sector de las finanzas, existe una masiva contracción en los flujos financieros globales que Christine Forbes, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra calificó de disglobalización bancaria. Uno de los ejemplos de este fenómeno es el cierre de operaciones bancarias en más de 20 países del HSBC y, en consecuencia, la pérdida de más de 30.000 puestos de trabajo entre 2011 y 2013. No obstante, dichas circunstancias tampoco llevan a una conclusión clara, ya que la desglobalización también podría ser una tendencia transitoria. Esta es la opinión de Raoul Lehering, jefe de Investigaciones sobre Comercio Internacional del Banco In, quien se ha mostrado convencido de que la integración económica siga adelante.